Hola que tal amigos, buenos días a todos bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal J de Pesca el día de hoy es el cuarto día pescando por acá por Mazatlán y el día de hoy va a tocar un poco de pesca aquí cerquita de la orilla el día de hoy vamos a estar haciendo un poco de pesca con geeks y también vamos a estar trolleando nos invitó a pescar aquí el amigo José eso es todo, él ya nos ha acompañado cuando hemos venido a pescar aquí de orilla a los gallos y nos invitó a pescar en su embarcación el día de hoy que por cierto, él ahí les ofrece aquí en Mazatlán el servicio de traerlos a pescar si ustedes andan de vacaciones por aquí y quieren tener un buen día de pesca ahí les dejo el número del amigo José también me acompaña por acá el amigo Manuel Mendoza ahorita ya sacó un buen pargo y bueno pues el plan del día de hoy vamos a estar tirando con geeks aquí me traje la cañita con la que yo hago geeks allá en el farallón y le puse un geeksito ahí de 60 gramos los lugares aquí no están tan profundos y bueno, en los lugares donde vamos a estar pescando no están tan profundos y este geeks de 60 gramos va a llegar fácil al fondo y vamos a estarlo trabajando pues lo más vertical posible también vamos a estarle troleando un poquito ahí con unos señuelos como de 12 centímetros que se vayan bien profundo porque también hay reporte de barracudas y de sierras y bueno pues acompáñenme en esta aventura de pesca y espero y les guste Manuel Mendoza la tercera captura la primera si no se las puse era porque era una cabrita muy pequeña un toro un toro un torito con el sol de frente pero ahí está un torito con el geeks bueno amigos estos son los curricanes con los que vamos a estar troleando el día de hoy ese tipo de señuelos yo creo que si tienen como 12 centímetros ¿verdad Manuel? 12 centímetros y yo creo que estos curricanes van a bajar unos 5 metros de profundidad más o menos una cosa así, no sé el dato exacto pero deben de bajar como unos 5 metros y ojale y jale aquí el Manuel sacó una muy buena curvina aquí pegaban las colleras tal vez también le pegamos una troleadita en estos lugares pero más que nada vamos a estarle tirando con geeks ¿no? ahí en los lugares profundos y bueno pues a darle y como están vendiendo vamos ahí prende el Manuel Manuel que bueno ven amigos un muy buen pargo lunarejo a ver ven para acá Manuel con un geeks ahí está el pargo lunarejo como les digo estamos haciendo jigging aquí en el canal de navegación ahorita vamos a ir a tirar con geeks a otros puntos ahí donde salen huachinangos, baquetas, pargos allá si se alcanza a apreciar andan muchas lanchas ahí ahí vamos a estarle tirando Manuel a ver ¿con qué lo barras? bueno ya se fue lo barras con un geeks como de una onza por ahí por ahí una onza ok bueno así sigue le tirando me estoy tirando amigos con este geeksito vean estoy tirando con este geeks de 60 gramos y trae un anzuelo asistido ahí arriba con este le estoy tirando me gusta aquí el Manuel agarró una curvina como de 3 kilos ¿va Manuel? 10 10 10 hay prueba no así estaba agarrando la curvina es pura cura mía vamos a seguirle tirando vamos vamos Manuel ay suerte el vato ay suerte el vato subelo bien amigos otro pargo lunarejo Manuel está tirando con un curricán con un jeek un poco más pequeño que el mío tal vez yo con este jeek más grande estoy filtrando esos esos pargos están de muy buen tamaño a ver si cambio ahorita uno más pequeño enséñalo Manuel así de volada para que te pongas a pescar amigos ahí está el geeksito Manuel otro no hombre y fíjense aquí el amigo José también está tirando con el mismo jeek el Manuel pero pues ella al parecer está haciendo cuestión de suerte otro jajaja ay Dios lo estoy tirando abajo y eso 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 si eh pargo yo que si voy a tener que poner un jeek más pequeño ay subelo no es que no ingatudo amigos esos pargos están de primera buenísimos es un pargo lunarejo van cuatro pargos lunarejos de muy buen tamaño esos parguitos amigos fritos uta otro rollo no mejor échalo pa allá ya voy y aquí están abajo aquí estoy abajo yo también guiándole 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 puro fondo Manuel 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 no si está bien cabrón el Manuel qué bueno qué bueno Ko Gerade food qué buenísimo bueno el suelo bueno el suelo oh oh qué buena qué perro la neta vean amigos qué buen coconaco que agarró el manuel se pasó de lanza vean amigos ahí estamos con el sol atrás pero que buen coconaco sin duda voy a tener que cambiar de jeep yo bueno felicidades que perro que perron ahí estamos con el jeep nos ha salido muy efectivo bueno amigos pues van 5 capturas van 5 capturas de muy buen tamaño vamos a terquearle voy a tener que cambiar otro jeep por ahí yo creo que traemos otro otro jeep así de ese tamaño y a ver si tengo suerte yo ahí está chula chula bueno amigos pues vamos a movernos un poquito ya nos movió algo la corriente como les digo estamos pescando aquí en el puro canal de navegación y en la pura corrientita es donde estábamos agarrando los pescados ahí donde fue donde agarró el Manuel los parguitos y el coconaco entonces vamos a regresarnos y la corriente ya nos va a estar moviendo despacito la verdad la corriente está especial porque llegamos al punto y nos deja trabajar el jeep bien vertical y nos mueve lo suficiente como para estar probando en diferentes lugares y bueno pues darle ahora cambié a otro jeep a este que les había enseñado ahí es un jeep más pequeño de 60 gramos trae un asistido arriba y trae un anzuelo triple en la parte de abajo y con ese le voy a estar tirando a seguirle ya no traigo jeep ah es que ya está prendido el pescado si si traigo pescado ahí traigo un pescado amigos hay que tener cuidado con las con las barracudas porque nos pueden quitar jeep va para arriba ahí está amigos una muy buena barracuda acá traigo otra cosa vamos a andar perdiendo jeeps a discreción ya está prendido ay que no me vaya a tronar a no más allí no me entrenó ojalá y se haya soltado uh allí está bien líder a veces cuando va bajando allí amigos te lo agarran a este hermano le agarra una bien buena es un enredadero como jalan wey le pegan un chingo ahí prende ahí traigo uno amigos bueno amigos una captura más estas son las barracudas que estamos sacando aquí como les comento hay muchas embarcaciones pescando ellos le están tirando con es con troncho de lisa verdad así como con una gamba de lisa le están tirando aquí a las barracudas el pilete de la barracuda es buenísimo para ceviche para ceviche está muy bien y ahí está con los jigs aquí vamos a estarle tirando y hay que tener mucho cuidado las barracudas tienen unos dientes bien filosos y vean como traigo el líder ahí está a punto de tronarme el jig el Manuel ya perdió uno ahorita igual vamos a buscar si tenemos por ahí algún líder de acero para estarlos pescando pero ahí está llevamos una, dos, tres, cuatro, cinco es la sexta ahí está seguirle el Manuel trae una es que están arriba ¿están arriba? ¿están moviados? vamos a jugar oh qué buena está esa se le quiere ver más de grande ese bichón ahorita llegando a la orilla voy a trabajar así rápido a ver si prendo algo ahí está la prendí no me trazas la línea no me trazas la línea creo que si la patroleamos si la agarramos sí güey porque están uy está ahí buena bueno buenísima güey lo que sí es que mi líder ya mira mi líder güey ay güey voy a tener que poner un líder no traes uno más grueso tú José ven amigos el líder como me lo dejó la barracuda esa me lo dejó todo tallado este líder ya no sirve un pescado más voy a perder el jing entonces vamos a cambiar está bien prendido con algo ya morro ay güey echa 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 cosas vámonos 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 para otro lado bueno mis amigos así vamos a terminar la pesca del día de hoy vaya que fue una mañana muy cortita ahorita apenas son las 10 de la mañana y ya nos vamos a salir ahí el amigo Mendoza tiene unas cosas que hacer entonces le íbamos a ver muy poquito tiempo la verdad que tuvimos una muy buena pesca sacamos 8 barracudas 4 pargos lunarejos y un muy buen coconaco del amigo Manuel ahí está y bueno amigos pues espero les haya gustado el video recuerden si quieren venir a pescar aquí a Mazatlán si quieren tener un buen día de pesca ahí les dejo el contacto del amigo José que nos invitó a pescar en su embarcación el día de hoy espero les haya gustado el video y espero les haya gustado esta aventura por acá por Mazatlán no olviden suscribirse y nos vemos a la próxima y nos vemos a la próxima y nos vemos a la próxima